Uno de los mejores cuerpos en el QSMP Uno de los mejores cuerpos en el QSMP ¿Quién será? ¿Wilbur O? ¡La mamá! ¡Gol! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Polish! 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 ¡Oh mamá! ¿La ACLUÓ? ¡La exclusion nos diles! ¡Uy! Yo soy, soy, soy. Uy, uy, uy. Ya sé. Ey, 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 solo 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 solo. Solo 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 eh eh eh. Bad Boy Hilo en medio. Bad Boy Hilo. ¡Vegeta! 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 ¡Ey!, ¡ey!, ¡ey! Getú empezando al un aumento de esto en el bro! ¡Qué bueno que me ha dado la lucheta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muy listo! ¡Tengo un regalo para ti, Goykiti! ¿En serio? ¡Mis dos mejores bailarinas! ¡Uy! ¡Let's see! ¡Celebrate! 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 ¿Qué es ese chico tan guapo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Celebrate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, muchachas! ¡Hola! 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 ¡Wow! ¡Están muy bonitas! ¡Me gustan mucho! ¡Sí! ¡Estoy atrapada! ¡Wow! ¡Te dejo a Sol! ¡Te dejo a Sol! ¡Te dejo a Sol! ¡Te dejo a Sol! ¡Para que puedas conocerlas! ¿Qué es ese chico tan guapo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo sexy! ¡Y cuernos les de a Sol! ¡Qu allemaal! ¡Y cuernos los criumos! ¡Hola! ¡Holá! ¡Hola! 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 ¡Están muy bonitas! ¡Me gustan mucho! ¡Sí! ¡Estoy atrapada! ¡Ay! ¡Estaba aquí! ¡Benny! ¡Ah! ¡A ver! Enteneme de que están hechas muchachas ¿Qué quieres ver? Mira, mira Tengo algo que me ocurre ¡Wow! ¡Abir! ¡Abir! ¡Se quedo mal! 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 ¡Se murió una de las bailarinas! ¿Qué ha pasado? ¡Se murió una de las bailarinas! ¡Se murió una de las bailarinas! ¡Estamos perfectas! ¡Oh my god! ¡Cómo estás! ¡Oh my god! ¡Hola, hola muchachas! ¿Cómo están? ¡Muchachos! ¡Ven! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡En serio! ¡Los huevos me pesan demasiado! ¡Yo no quería morir! ¡Los huevos sí! ¡Pero sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver señoritas! ¡Wow! ¡En el sofá! ¡En el sofá! ¡Mira! 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 ¡Es que ustedes están muy bellas! ¡No me las merezco! ¡Aprovecha! 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 ¡Ay wey! ¡Señoritas por favor! ¡Siéntate aquí! ¡No puedo! ¡No me dejas sentarme! ¡No me dejas! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto que tienes es una flauta! ¡No! 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 ¡No es una flauta! ¡Es mi cartera! ¡Señoritas! ¡Señoritas! ¡Yo las saco de trabajar! ¡Yo las saco de trabajar! ¡Yo las mantengo toda la vida! ¡Si gustan! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Últimamente... Últimamente sí que es verdad que... Que los huevos estorban demasiado, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Si es que los pinches chamacos, sí, te quitan dinero, te quitan tiempo, no pagan impuestos, sí Sí, esos huevos son asco, deberíamos acabar con ellos ¿Cómo? ¡No deberíamos destruirlos a todos! Pero, a ver, no es para tanto, señoritas igual... Deberíamos machacar los huevos y comernos ¡No! 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 ¡Eso! ¡Eso es malo! Hay que hacer huevo revuelto ¿Cómo? ¿Te gustan los huevos, Joaquín? ¿Opinan eso? Sí, me encantan, y los grandes también ¿Te gustan los huevos? Sí, 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 sí ¿Te gustan los que están en la isla? ¿Los niñitos esos? ¿Los niñitos? Pues... Pues está bien, pero... Pero hay algunos que me caen muy mal, señoritas No... ¿Estás aceptando que te gustan los niños? No, 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 pendejo, no digas... No... No, estoy diciendo... Estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que hay algunos huevos por ahí que me caen muy mal La verdad, señorita ¿Como cuáles? ¿Como cuándo? A ver, a ver, pero ustedes... ¿Ustedes a quién conoce de la isla? Ya cuántos... ¿De cuáles? ¿Quiénes son sus clientes aquí en la isla? Porque no les puedo hablar de... Ay... De otros clientes y así... No, no... Cualquier es la primera, pero es nuestro único cliente ¿Y voy a ser el único en el futuro? El único... Tampoco... Me lo juran... Sí... Pero necesitamos que nos cuentes un poquito que tienes pensado... Pero primero una bebidita, no, una bebidita o algo, a ver... la música señoritas señoritas que vengan y tragan más música